Izquierda Un paso izquierdo Y un paso derecho Un paso izquierdo Un paso derecho Un paso izquierdo Un paso derecho ¡Apla! 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 ¡Todo el mundo! ¡Sigue! Sí, sí, sí Diga, sí Cinta a ver el suave que está ahí Me apaga la voz Esa sona mujer, es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!